La señora nos pasaron un accidente enterrada y roca, cuando llegamos no nos sabían que era el accidente, que si había sido auto o moto. Cuando llegamos era una femenina, había sido atropellada por la moto, aparentemente estaba muy mal, así que bueno, ambulancia está cerca acá al hospital, así que fue trasladada inmediatamente al municipal. ¿Estaba inconsciente la mujer? Sí, estaba inconsciente, sí, respiraba, respiraba mal, pero estaba inconsciente. Aparentemente la mujer habría cruzado la calle... No, no te puedo decir, no sé, cuando nosotros llegamos ya, viste, cuando llegamos nosotros ya el accidente ya ocurrió, así que cuando llegamos ya vimos a la señora tirada, y sencillamente fuimos a verla a ella. ¿El conductor de la moto cómo está? Lo vimos muy choqueado. Tiene un shock nervioso, sí, está choqueado, ahora está siendo atendido por la ambulancia, así que no sé si lo van a... ¿No va a referirse del accidente? No, dice que cuando se dio cuenta la tenía encima y bueno, no pudo evitar el choque con la señora.